mis hermanos les habla Roger Muñoz deseándole a todos ustedes tengan un feliz año nuevo mi hermano tremenda bendiciones para usted su familia su ministerio que crezcan en conocimiento sabiduría espiritual que hagan muchas liberaciones conferencias escuela liberación mi hermano crezca en conocimiento de Jesucristo para que puedan extender con más eficiencia el reino de Dios y que tengan muchos éxitos salud sobre todo salud vida y con salud en el nombre poderoso de Jesucristo bien hermano wow tremendo tremendo hermano tremendo ahí le coloco ahora usted le va a presentar a mi hermano Roberto también es del consejo acá del de Cristo Libera así que hermano Roberto ahí estaba que tengan un saludo a su gente a los guerreros de Cristo bendiciones mis amados hermanos del ministerio Cristo Libera les saluda cordialmente Roberto González estamos ya cerrando el año 2018 gracias a Dios por todas las cosas que el Señor nos ha mostrado lo que él nos ha enseñado conforme a Juan 14 26 que dice pero el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho dice el Señor Jesús este es un año de mucha revelación un año de bastante conocimiento en cuanto a estrategias nuevas que Dios nos ha mostrado gracias a Dios por este ministerio por lo que Dios está levantando a cada varón pastores en muchas iglesias hermanos en muchas iglesias y este año 2019 hermanos pues viene mejor viene mejor para para todos nosotros solamente tenemos que esforzarnos y ser valientes esforzarnos y ser valientes para cumplir la voluntad de nuestro Dios que este año 2019 sea un año de muchos logros tanto a nivel personal a nivel espiritual familiar y que sigamos haciendo la voluntad de nuestro Dios les mando un abrazo fraterno y me despido actualmente muchas bendiciones a todos amén amén mi hermano hermano ahí vieron ustedes nuestro hermano Roberto enviándole a ustedes éxitos bendiciones en este nuevo año que viene y ahora a continuación le presentamos a ustedes también hermano cristian sevilla él también es del consejo acá directivo de cristo libera para honra y gloria de jesucristo el deseo del ministerio cristo libera internacional para este año para todo ser viviente es que pueda recibir un alivio para su alma un alivio de la opresión que tiene el mundo especialmente en estos últimos tiempos es el verdadero deseo del ministerio cristo libera internacional porque hemos sido enviado a enviar esta buena noticia a toda criatura y en este año nuevo especialmente a todo aquel que tiene el deseo de arrepentirse de sus pecados de abandonar esa antigua forma de vivir para venir a los pies del maestro y creer que jesús es el hijo de dios todo aquel que esté en esa postura está bienvenido a ser libre en el nombre del señor jesús porque justamente ese es el deseo del padre de nuestro señor jesucristo y de nuestro señor jesucristo para todo ser viviente por eso de parte del ministerio cristo libera internacional y de este servidor le deseo liberación y sanidad conocimiento de este bendito mensaje a todo ser viviente y a todas las personas que se acercan a este bendito ministerio el señor le bendiga y gracia y paz del señor para cada uno de ustedes amén amén gracias hermano cristian wow wow hermano mi hermano ese es el deseo que cada de cristo libera a nosotros mi hermano créame que ese es el deseo nosotros acá queremos que usted sea prosperado en todo sobre todo en las cosas espirituales y que sea libre libre bueno esto es un tremendo deseo nosotros deseamos acá pero la verdad que la gente está una gente mala muy gente mal con el asunto de los espíritus demoníacos destrucciones y todo eso ok hermano bien ahora a continuación le presentamos a otra persona otra una pastora muy querida nosotros acá la única mujer que tenemos acá en el equipo acá en el consejo la pastora griselda ella es de la ciudad de ella es de méxico veracruz creo que veracruz algo así ok hermano bueno ahí escúchenla por favor ahí incluso me lo que está cocinando jajajaja hola bendiciones dios les bendiga quiero aprovechar esta oportunidad para enviar un cordial saludo a todo el ministerio de cristo libera internacional aquí estamos cocinando pero contentos a unas horas de terminar este 2018 y agradeciendo a dios por que él haya sido fiel y les deseamos lo mejor en este 2019 el señor les bendiga amén bueno mi hermano pues muy bien está cocinando hermano ahí así que jajaja el señor sabe que nos faltó nos faltó fue invitarnos jajajaja gloria a dios por la pastora gloria a la verdad bueno mi hermano mi hermano bien 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 bueno les deseo hermano éxitos en todo que prosperen en todo así como prospera su alma que les habló roir muñoz director de este ministerio cristo libera internacional y vienen cosas buenas vienen cosas buenas de los cuales lo hacemos a usted participe porque usted pertenece a este ministerio ahora y recuerden tenemos ahora la televisión cli cristo libera internacional si necesita ayuda ahí está la información para que nos ubique feliz año nuevo a todos ustedes mis hermanos y nos vemos muy pronto aleluya gloria a jesucristo cristo es bueno cristo es bueno cristo muy bueno wow wow solo el libera solo cristo el rey de reyes libera felicidades mis hermanos nos vemos